Música Venezuela, sí señor Aquí está Esperamos Que Venezuela, Venezuela se libre Y viene pronto esa pinche dictadura de mierda, que ahora nos escuchen hasta allá, que estuvo hasta la madre. Y Venezuela es un gran país que se merece mucho, hermano latinoamericano. ¿Puedo regalar una guitarra? Sí, hay una. Hay una guitarra que le vamos a regalar aquí a este venezolano. Sí, sí, no. Ahí viene, cerrada y todo. ¡Un aplauso! La verdad que wow, como tocaste, Carlos, te lo mereces. De parte de la banda, está Gibson, hermosísima. Disfrútala, tócala de madres. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Latinoamérica! ¡Buenísimo!